No No pienses que voy a morir Puedes marcharte si al final No quita nada No, no sientas lastima por mi Aunque me veas naufragar En la mirada De nada sirve que te quedes Si ya no me amas Yo no merezco compasión Y tu vivir encadenada Voy a llorar, voy a sufrir Pero al final voy a dejarte de extrañar Un día Voy a llorar, voy a sufrir Y en mi pesar voy a dejarte de continuar Tu vida Yo sé que alguna vez Te acordarás de mí Pues nunca encontrarás Amor Como el que yo te di Si yo te pidiera que te quedes Sabiendo que ya no me quieres Sabiendo que ya no me quieres Sería egoísta No, no me preguntes nunca más Lo que yo haría en tu lugar Pues no es lo mismo De nada sirve que te quedes Si ya no me amas Yo no merezco compasión Y tu vivir encadenada Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a sufrir Pero al final voy a dejarte de extrañar Un día Voy a llorar, voy a sufrir Y en mi pesar voy a dejarte de continuar Tu vida Yo sé que alguna vez Te acordarás de mí Pues nunca encontrarás Amor Como el que yo te di Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí